Bueno, pues déjenme platicarles el chisme. Resulta que ayer, un parrandero muy querido por todos nosotros, inclusive por el Chubidó también, compañero antiguo de la radio, el carnalillo. Bueno, pues ayer estuvo celebrando con todo a lo grande. Todavía vive. Todavía vive. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Chubidó? Ah, bueno, pues el caso es que tuvo su parranda. Ya ni me acuerdo cuándo fue porque no me invitó. Así que, carnalillo, te mandamos un beso con pecho amarillo. Y bueno, vamos a ver cuáles fueron las gamas de artistas que estuvieron por ahí. Realmente fue una pachanga muy grande con uno de los locutores que queremos muchísimo aquí en Los Ángeles y que realmente ya tiene una tradición y una historia grande. Vamos a verlo. El conocido locutor de radio, el carnalillo, celebró su cumpleaños en grande como de costumbre. Con una gran fiesta en el rodeo de Pico Rivera, cantantes y personalidades de la radio y televisión se dieron cita para cantarle las mañanitas. ¡Gracias! 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 Nosotros nomás cumplimos con el objetivo que es de la música que nosotros que se escucha en toda la gente y la gente es la que decide si te ponen la radio. Tan fácil como eso. Y bueno, pues le queremos desear al carnalillo un saludo muy grande. Disculpen que hemos llegado un poquito tarde con nuestras cámaras, pero es que Rubí le dijeron que era en el rodeo de Pico Rivera. Y se fue al Pico Rivera Sports Arena. A las 11 de la noche estaba llegando y le decía, ¡Gracias! 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 En un rodeo gigante no había nadie. Pero ¿sabes quién sí estaba? ¿sabes quién sí estaba? No, el que cobre el parking, que nunca nos deja entrar a ese sí. Y dijo, ¿qué anda haciendo aquí hasta la noche? ¡Oh, no! ¡Es que vengo a la fiesta del carnalillo! ¡¿El carnalillo?! Pues esa no fue aquí. Hay que regalarle un mapita electrónico, ¿no? para que, sí, GPS para que vaya encontrando a la fiesta. ¡Ay, Dios mío!